Hola, mi nombre es Tamara, soy fonodióloga de la sede de San Bernal. Hoy les voy a hablar de la conciencia fonológica y la memoria auditiva verbal. Ya voy a entregar estrategias de intervención, y esto va dirigido principalmente a niños preescolares y escolares en etapa inicial. Los temas que vamos a abordar son el sistema fonológico, para poder contextualizar un poquito más, la conciencia fonológica, principalmente silábica, estrategias para trabajar la conciencia fonológica, y va a ser principalmente la segmentación silábica, la memoria auditiva verbal, y entregar estrategias de intervención de la memoria auditiva verbal. Bueno, primero que todo para saber un poquito, el sistema fonológico tiene que ver con la representación mental de la palabra. Esto quiere decir que todos tenemos un concepto distinto de una palabra en específico. Por ejemplo, el concepto de casa para todos va a ser distinto, para algunos va a ser más grande, para otros más pequeña, algunos va a tener más ventanas, otros menos ventanas, ya va a depender de las vivencias de cada uno, pero al final el concepto va a ser el mismo, que es una casa. Dentro de este sistema fonológico hay tres grandes ámbitos, que son la percepción, que tiene que ver con la entrada de la información verbal, por ejemplo, tiene que ver con la atención al sonido, con la identificación, con la memoria auditiva, y con la discriminación. Por otro lado está la organización de cómo se organizan estas palabras dentro de, para formar esta representación mental. Y acá estamos en dos aspectos fundamentales, que son la conciencia silábica y la conciencia fonémica. Y por último, tenemos la producción, que tiene que ver con la construcción del plan fonológico, de construir este plan para formar la palabra, de qué juratura vamos a activar para poder expresar lo que queremos. Tiene que ver con secuencias prácticas, tanto verbales como no verbales. Y con la ejecución préxito. En esta charla vamos a estar enfocados principalmente en la organización y en la percepción. Dentro de la organización, que tiene que ver cómo organizamos estos sonidos en nuestra mente, para formar una palabra, encontramos la conciencia silábica y fonémica, como había dicho, y nos centraremos en esto. Para esto vamos a conocer lo que significa la conciencia fonológica. Esta es una habilidad que sirve para identificar, manipular y reflexionar los distintos segmentos de la palabra hablada. Este concepto de que las personas saben que las palabras están formadas por unidades más pequeñas, que son las sílabas, y esta sube por unidades más pequeñas, que son los sonidos. Y poder manipular estos sonidos, estas sílabas, para formar más palabras. Encontramos dentro de la conciencia fonológica la sílábica, y esta se empieza a desarrollar a partir de los tres años de edad. Es una habilidad más inicial, y se ha descrito que a partir de los cuatro años, los niños ya son capaces de manipular y jugar con las sílabas. Aquí entrego un ejemplo, en donde se ve la palabra ojo, que se divide en dos sílabas, y ahí con su representación más gráfica, para que sea más significativo para los niños. Y por otro lado, la conciencia fonémica, y esta se empieza a desarrollar en edad más avanzada, entre los siete y ocho años de edad. Y aquí hay un ejemplo, en reconocer el sonido vocálico inicial, que es de la A, entre un ojo, España y agua. Entonces ahí la persona tiene que elegir, que es agua. Bueno, aquí se muestra un diagrama, en donde se ve como, he ejemplificado todo lo que he dicho, de la conciencia fonológica. Y va desde menor a complejidad, hasta mayor complejidad. Y ahí observamos que la menor complejidad tiene que ver con la habilidad de segmentar sílabas. Y mayor complejidad, con el análisis y síntesis fonémica, ya que es como deliterar las palabras, formar palabras. Nosotros nos vamos a enfocar principalmente en la conciencia silámica. Dentro de esta, existen tres habilidades principales, ya que tiene que ver con la segmentación de sílabas, con el reconocimiento de sílabas, ya sea inicial, media o final, y con la manipulación silábica, ya sea inversión, omisión de sílabas. Por ejemplo, en relación a la segmentación silábica, separar la palabra pelota, ya nosotros nos apoyamos con información gráfica, que son tres círculos de colores, de distintos colores, para separar la palabra pelota. Ya en relación al reconocimiento de sílabas, entre un pool de palabras, vamos a identificar la que comience con una sílaba en específico, en este caso, con la sílaba más. Y la manipulación silábica, que tiene que ver en este ejemplo con invertir una palabra para formar otra. Por ejemplo, si invertimos jamón, vamos a formar moja. ¿Cómo trabajar la segmentación silábica? Ya existen muchos materiales, muchas formas de trabajarlo, ya no necesitamos crear materiales tan elaborados, sino que podemos usar hasta nuestro propio cuerpo. Ya la idea es, en esta época de, de que estamos viviendo, utilizar los materiales que tenemos en la casa. ¿Ya? Y también es importante la habilidad que presente el niño también. ¿Ya? Porque puede que él esté en una habilidad que no perciba las cosas tan abstractas, ¿ya? Que no la identifique, sino que está con cosas más concretas. Entonces ahí utilizamos objetos más concretos. ¿Ya? Si el niño ya tiene estabilidades más abstractas, podemos utilizar las láminas. ¿Ya? Para esto podemos utilizar legos, tapas de bebida, por ejemplo, ya círculos de colores, instrumentos de percusión. Ya por ejemplo, acá se observa, si el niño tiene más capacidad de ver cosas más abstractas, podemos utilizar una lámina en donde se represente la división de un árbol. ¿Ya? Y bien gráficamente para que el niño vaya teniendo la noción de que esta palabra se está dividiendo en dos. También podemos utilizar legos, ¿ya? De distintos colores. Acá en el edudano nosotros utilizamos siempre la inicial, el rojo, después el azul, después el verde, después el amarillo. Y por cada lejo es una sílaba. Ya en este caso, tomate. Y también lo que utilizamos harto es solo círculos de colores, ¿ya? Que se pueden hacer con coma eva, por ejemplo, o con cartulina. ¿Ya? Y la idea es que cada salto va a ser una sílaba. ¿Ya? Esto, los niños enganchan harto con esto, ya que es bien lúdico y se está moviendo harto y es muy manipulable. Así que sería una muy buena idea. También, como les mencioné, con instrumentos de percusión, ¿ya? En donde cada cada sonido va a ser una sílaba. ¿Ya? Cada golpeteo. Y también lo que vi en internet que encontré bien llamativo es con plasticinas, por ejemplo, ir como aplastándolas. Entonces, esto va a ir siendo bien gráfico que cada golpeteo va a aplastar una plasticina y va a significar una sílaba. Entonces, la idea siempre es ser lo más lúdico posible, no estar necesariamente sentados porque eso los va a aburrir. Siempre tenemos que adecuarnos nosotros al niño, ¿ya? No que el niño se adecue a nosotros y buscar estrategias para el trabajo, ya que no sea de forma monótona. Ya, y acá vemos otro ejemplo de una niña del Edubound en donde a través de un cubo que tiene distintas palabras de dos sílabas, la niña la vuelta y se elige una palabra y cada mano va a representar una sílaba. Entonces, por ejemplo, si le sale hola, entonces ahí ella tiene que ir segmentando. Esto es muy manipulable, muy manipulativa esta actividad, por lo tanto que va a enganchar mucho a lo niño. Y aquí voy a mostrar un video en donde se muestra una habilidad que está anterior a la segmentación que no la había mencionado, que nosotros en el Edubound la trabajamos en etapas más iniciales, que tiene que ver con el silabeo. Silabear no es una habilidad propiamente de conciencia fonológica, tiene que ver más con ir mostrándole al niño que existen ya distintas estructuras dentro de una palabra, empezar a meterlo en eso, pero no es la habilidad propiamente tal. Entonces, aquí vamos a ver un video. Tenemos una lava a ver tenemos una tele a ver, ¿le querés pegar? T-L-E Ahora tú. T-L-E Ya bueno, como se observa en el video, todavía no está instalado la habilidad propiamente tal, pero sí ya está empezando a tener la manipulación con el instrumento y de empezar a manipular más la palabra. Ya también, como dije, no es necesaria elaborar materiales tan elaborados sino que también podemos ocupar nuestro propio cuerpo, las palmas, por ejemplo, cada sílaba va a ser un palpetazo y también segmentar con nuestro cuerpo. ¿Ya? Entonces, no es necesario crear materiales con tanta planta, ya además en estas condiciones. hay otra habilidad que se trabaja dentro de esta conciencia silábica que tiene que ver con contar las sílabas. Ya no solamente segmentar estas palabras sino que ir contando cuántas sílabas tienen. Y para esto nos podemos apoyar también de legos, de tapas, de los propios dedos, ¿ya? De números si es que el niño ya está asociando esto, ¿ya? Aquí hay un ejemplo en donde cada tarrito tiene un número con la mano, representado en la mano y el niño va a segmentar la palabra y cuando corresponda lo mete en el tarro correspondiente. ¿Ya? Aquí vamos a ver ahora a León. Ya él tiene esta habilidad de segmentar muy instaurada principalmente de una, dos y tres sílabas. ¿Ya? Y también logra contar súper bien estas. Ya cuando son de cuatro o más ya se le empieza a dificultar. ¿Ya? Aquí lo vamos a ver. ¿Cuántas son? Dos. Ya. ¿Ya? Mano. Pero pon la primero. Mano. ¿Cuántas son? Dos. Bien, León. ¿Cuántas son? ¿Se pegó? No, se pegó. A ver, ahorita ayuda. Punto yo. ¡Pan! Bien. Punto. Punto, Pan León. ¿Cuántas son? Uno, dos, tres, vamos a ir con. Ya. Saca otra. Esta. ¿Qué es esta? Un paso. ¿Cuántas son? Dos. Ya. Sabía. Te digas. Muy bien. Sol. ¿Cuántas es? Una. 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 Excelente. ¿Qué es eso? Ya. Tres. ¿Cuántas son? Tres. Tres. Seco. Elefante. No, no, no. Dígamelo junto. Elefante. Tres. ¿Cuántas son? Cuatro. Cuatro. Bueno, como se observa, él tiene ya bien instaurada estabilidad, solamente que le cuesta de cuatro o más. ¿Ya? La importancia de trabajar la conciencia fonológica es principalmente muy importante en el proceso de la adquisición de la lectoescritura. Ya nosotros en el eduado nos enfocamos mucho en trabajar esto por lo mismo, ¿ya? Además tiene una relación muy positiva entre la habilidad del niño para discriminar los sonidos y su éxito en la lectoescritura. Ya por lo tanto, mientras más temprano se adquiera esta habilidad, va a ir mejor esta adquisición. Bueno, volviendo a este diagrama, ya nosotros hablamos de lo que era la organización y nos centramos principalmente en la conciencia silábica, ¿ya? Ahora vamos a hablar de otro concepto que es muy importante, que tiene que ver con la percepción. ¿Ya? Dentro de la percepción encontramos la memoria auditiva. ¿Ya? Es muy importante trabajarla. ¿Ya? Bueno, ¿de dónde viene este concepto? Viene de la memoria de trabajo. ¿Ya? La memoria de trabajo es un sistema de almacenamiento y procesamiento temporal que es esencial para el funcionamiento diario. ¿Ya? Es más que nada mantener en línea una información para poder realizar una función. ¿Ya? Por ejemplo, en habilidades tan simples como aprenderse un número telefónico, como dictar un mensaje de texto, como hasta leer, está involucrada la memoria de trabajo. ¿Ya? Por eso es tan importante potenciarla. ¿Ya? Y es esencial para el procesamiento del lenguaje. ¿Ya? Y dentro de esta memoria de trabajo existe la memoria auditiva verbal. ¿Ya? Que es la responsable del almacenamiento temporal verbal de la información. ¿Ya? Todo este estímulo verbal tiene que ver con la memoria auditiva verbal. ¿Y cómo se ve esta memoria de trabajo en los niños con síndrome de edad? ¿Ya? En relación a la memoria auditiva, se ve que existe una dificultad específica en la memoria a corto plazo. ¿Ya? Para toda la información verbal. Pero, se ha visto que existe un potenciamiento en la memoria visoespacial. ¿Ya? Entonces, esto nos va a servir mucho como apoyo para el procesamiento verbal. ¿Cómo trabajar la memoria auditiva verbal? ¿Ya? Aquí es muy importante, y no solo en esto, sino que en todas las actividades que queramos realizar, ser lúdicos. ¿Ya? Si estamos sentados en una mesa, se van a aburrir los niños. Y no todos van a tener el mismo tiempo de concentración. Entonces, es importante siempre buscar estrategias y adecuarse al niño. ¿Ya? Entonces, hacer actividades que sean motivacionales con él. ¿Ya? El aprendizaje, mientras más vivencial sea, va a ser mucho más consolidado y va a ser mucho más significativo. Por lo tanto, es súper importante esto. ¿Ya? Por ejemplo, no tenerle miedo al ridículo. ¿Ya? Si es necesario hacer como es que están comprando, o hacer como es que están haciendo una pizza. Inventar distintos juegos. Porque el objetivo va a ser uno, pero la forma en que se trabaja va a ser muy distinto. ¿Ya? Y de eso va a depender cuán significativo sea el aprendizaje. ¿Ya? Utilizar objetos concretos si es necesario. ¿Ya? Utilizar algún carro de supermercado, de juguete quizá, o algo que esté dentro del alcance. Pero que sea algo concreto, dependiendo de las habilidades que tenga el niño. Y lo más importante, es ir quitando gradualmente las ayudas visuales. ¿Ya? Porque si bien ellos apoyan mucho en esto, lo que nosotros queremos trabajar y potenciar, es la memoria auditiva. ¿Ya? No es lo visual. Porque eso es lo que ellos lo ayudan. ¿Ya? Pero nosotros queremos quitar esto para potenciar la memoria auditiva verbal. ¿Ya? Y aquí voy a mostrar un ejemplo de intervención. Este lo hice con láminas y lo plastifico. ¿Ya? Para que dure más. En donde, acá estamos trabajando la memoria auditiva de dos elementos. ¿Ya? Entonces acá lo ideal es que lo hago en un contexto de juego. Por ejemplo, vamos a ver la tele. Ayúdame a ver los monos. ¿Ya? Como decirle algo que sea más adecuado para él. Y tenemos distintos monitos que le gustan a él. ¿Ya? Entonces yo indago cuáles son sus gustos, sus intereses. Ya pueden ser dibujo animado, algún grupo musical, algún artista. Algo que le guste. Porque eso yo voy a cerciorarme que lo reconozca. ¿Ya? Porque acá estoy trabajando la memoria auditiva. No el reconocimiento de elementos. ¿Ya? Por lo tanto es importante que los reconozca. ¿Ya? En este caso, busque sus gustos. Y para cerciorarme yo le voy preguntando, por ejemplo, ¿Dónde están los niños? Y él me lo tiene que apuntar. ¿Ya? Una vez que yo me cercioro de que él realmente los reconoce, puedo trabajar con la memoria auditiva. Entonces, yo lo que hago, yo le digo, por ejemplo, ya, mira, quiero ver primero a Pepa y después quiero ver a los niños. Entonces, le muestro, ¿ya? Y se lo digo. Entonces, va a tener la ayuda visual y lo auditivo, que es lo que quiero trabajar. Luego de eso, doy vuelta a las láminas. ¿Ya? Y ahora le toca a él poner la que corresponde. Entonces, el niño va a poner, por ejemplo, al señor cara de papa y a los niños. ¿Ya? Y después yo le muestro. Le digo, mira, yo elegí a Pepa y tú pusiste a cara de papa. Y le hago saber que está mala su respuesta. ¿Ya? Pero siempre lo refuerzo a que lo va a ser mejor para la próxima. ¿Ya? Entonces, pucha, era Pepa, pero para la próxima te va a salir mucho mejor. Vamos a ver el otro. Mira, yo elegí a los niños y tú elegiste a los niños. Y ahí reforzar positivamente de que lo hizo bien. ¿Ya? Pero que sepa que no equivocamos en esta ocasión. Y acá es importante también no solo retener la información. Porque muchas veces se puede dar de que quizá eligió primero a los niños y después puso a Pepa. ¿Ya? Retuvo la información. Pero aquí importa mucho el orden también. ¿Ya? Que sea del orden que yo lo pedí. ¿Ya? Porque así lo vamos a ir trabajando en cuando él tenga que retener oraciones, tienen que ser en el orden que corresponde. ¿Ya? Así que es súper importante el orden, no solo retener. Y, bueno, aquí hay otro ejemplo de intervención. Como les dije, pueden haber muchos contextos de juego. Algo que les gusta mucho es como ir a comprar, por ejemplo. ¿Ya? Aquí yo utilizo mucho como el celular, hacer una interacción como que estamos conversando, y yo le voy pidiendo elementos. Entonces, también cerciorarme de que esté, él vaya reconociendo los elementos que yo le pueda pedir. Y le digo, por ejemplo, Pucha, no fui al supermercado. Puedes ir tú a hacer las compras. Y me puedes comprar un jugo, un pan y una torta. Y hacerlo lento. ¿Ya? Entonces, un jugo, pan y torta. Entonces, ahí también hacer lo mismo que hice anteriormente, darle el apoyo visual y después taparlo. ¿Ya? Y también se pueden hacer pizzas, por ejemplo. ¿Ya? Jugar a hacer pizzas, que también lo entretiene mucho. ¿Ya? Acá la idea es buscar todas las herramientas que tengamos y ser lo más lúdico posible. ¿Ya? También es importante adecuarnos a las habilidades del niño. No vamos a estar haciendo, pidiéndoles de cinco elementos, siendo que él recién está manejando de dos. ¿Ya? Entonces, siempre adecuarnos, ir de menos a más. Y también lo podemos hacer en la vida diaria, ya, sin mayores elementos. Por ejemplo, al poner la mesa, le podemos ir pidiendo de acuerdo a lo que queremos trabajar. Ya, si queremos trabajar de dos elementos, le pedimos, pucha, ayuda a poner la mesa. Quiero una cuchara y un vaso. Entonces, ya, el niño va a retener esto, se va a sentir importante porque se va a sentir autónomo y que está participando también en las dinámicas familiares. Entonces, va a ayudarlo en mucho otro ámbito. ¿Ya? O también, por ejemplo, al jugar con animales y después guardarlos. Ir pidiéndole de dos elementos o de los que queremos trabajar. Por lo tanto, aquí lo más importante es buscar todas las estrategias que tengamos adecuadas al niño, ya, y no que ellos se adecúen a nosotros. Ya, buscar cosas que sean llamativas para ellos. Si tenemos que utilizar objetos concretos, utilizamos. También si sea manipulable, va a ser mucho mejor su aprendizaje. ¿Ya? Así que eso, cualquier duda que tengan, lo pueden consultar en el canal de YouTube. Así que eso. Muchas gracias.